Amigas son siempre amigas, así que adiós a estos sucios jarabos, adiós a estas feas muñecas. Se inaugura un espacio que le hemos llamado el Teatro de Montesinaí. En este espacio se van a realizar funciones de teatro, se van a realizar eventos artísticos culturales y por otro lado se inaugura el Grupo de Teatro de Montesinaí. Un grupo de alrededor de 20 chicos que la apuestan al teatro. Sí, es la primera vez que actúe en una obra de teatro y me sentí muy feliz porque todos teníamos coordinación, la gente se reía, le gustaba y entonces todos compartíamos lindos momentos. Por primera vez así ver tanta gente y todo nos puso un poco nerviosos, pero igual tratamos de dar lo mejor de nosotros para que el público tenga lo que quiera y se divierta. De aquí queremos buscar espacios, si es posible festivales, ir a otras ciudades. La verdad que los chicos están muy desamados y queremos mantener el grupo de largo aliento. La cosa pertenece a la que les da su vida. La cosa pertenece a la que les da su vida. La cosa pertenece a la que les da su vida. La cosa pertenece a la que les da su vida. La cosa pertenece a la que les da su vida. La cosa pertenece a la que les da su vida. La cosa pertenece a la que les da su vida. Gracias.